Julio César Domínguez Aguero del Cruz Azul aseguró que el triunfo sobre Tigres no fue un accidente. Que fueron lamentablemente los goles que nos metieron. No fue un accidente lo de ayer. Eso se trabaja y creo que ayer dimos un gran resultado. Sí, ahorita viene el de vuelta. Creo que, como lo he dicho, trabajar como si fuéramos 0-0, manejar los primeros 45 y luego el segundo tiempo. Como siempre lo dice Robert, estos son partidos de 45 minutos y trabajarlos desde el primer minuto el partido del domingo. El zaguero subrayó la importancia de en el partido de vuelta no dejar que Tigres les remate tanto dentro de su área. Pues esto es el trabajo, esto de seguir machacando, de seguir trabajando en todas las líneas, no solo en la parte defensiva. Porque, como siempre lo he dicho, defendemos desde la parte de arriba, desde los delanteros. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos. Ayer sí hubo lapsos, hubo varios detalles que nos centraron y nos cabecearon. Pero en sí también sacamos varias, ¿no? Que creo que también eso vale. Y no de todas nos cabecearon, pero sí hubieron varias de peligro. Creo que tenemos, bueno, prácticamente un día, dos días para ver esos detalles y arreglarlos de la mejor manera. Pero sí, el equipo, estando junto, creo que podemos alcanzar muchas cosas. Para terminar, Domínguez habló del orgullo de empatar la marca de Ignacio Flores de 551 partidos jugados como cementero. Para mí es un honor poder lograr este objetivo, poder alcanzar a una gran leyenda que es Nacho Flores. Creo que, como siempre lo he dicho, creo que los que están atrás de mí son los que han logrado también esto. No solo yo, mi familia, exjugadores, excuerpos técnicos que han estado acá, directivas. Se lo agradezco a todos ellos y me siento muy feliz, muy contento de haber logrado este objetivo, ¿no? ¡Gracias!